Cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero cune una paellera y a veces la vende paellera. ¡Y ya subió la marea! ¡Y ya subió la marea! ¡Yo sí! Sevilla no vea a Sevilla y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró me cobró a 500 metros y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó me mandó me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido y 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